en la serie exterior ya saben que lo dejamos en el capítulo anterior en el cual terminamos la casa de la michelle pero también le faltan algunos que otros retoques y bueno chicos vamos a terminar todas esas cositas también tengo bastantes cositas que hace al igual que también mucha gente me estaba preguntando de que si iba a subir la serie continuamente yo digo que estaría mejor chicos es una opinión ustedes díganme en los comentarios chicos ustedes también pueden dar su opinión claro que sí y bueno chicos díganme qué les parece si subimos la serie cada un día sí un día no díganme ustedes chicos que porque se me hace que si subimos la serie todos los días o sea es cansado para mí y también es algo como no va a tener como o sea no va a tener tanto hay que esperar la serie un día o sea yo digo que sería mejor subirla continuamente o sea no la voy a dejar de subir pero si dejar un espacio de subir la serie porque o sea si la subes todos los días obviamente queda como muy no sé o sea no se queda como típico no se le da el espacio para que los capítulos sean esperados no entienden y bueno chicos vamos a ver lo que tenía pensado hoy es de que tenemos muy muy poquita comida o sea tenemos exageradamente poca comida y la michelle se va a quedar en la casa construyendo michelle si quieres te dejo aquí las herramientas tengo herramientas de piedra y cosas así para que tú por ejemplo si quieres ya minar o no yo digo que sería bueno ir a mirar y en la mitad sería bueno ir a mirar pero el próximo episodio porque o sea ahorita lo que lo principal es tener comida y que tú termines tu casa que la detalles con tus cosas a ver te voy a dejar todo ahí para que agarres todo y a ver a ver vamos a dejar también esto que no lo ocupo por el momento vamos a dejar también el cuero el cuero no no sirve para nada en sí creo que se puede ser armadura de caballo así que cuando tengamos un caballo que íbamos a conseguir una montura pues vamos a ser una armadura no sé si la montura se puede hacer creo que sí empecé que según yo empecé no sé no se puede craftear pero vamos a ver estamos que aquí se pueda porque la verdad es que buscar una 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 mesa o no sé cómo se llama si me hice apenas me aparecen también es como tipo minas abandonadas y también quiero que aparecen en la como se llama michael en los espados de estos de esqueletos y todos los de esos mobs sí 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 ok ok vamos a ir adelante vamos a matar este cerdillo ya se murió es es que esta espada o sea esta espada tiene golpe o uno que es afilado golpes afilado para que es creo que golpe sí creo que es afilado porque es que lo tengo en español méxico y en español méxico no se dice afilado si se golpe creo golpe sí creo que es afilado uno afilado uno y lo que viene siendo pues aspecto de guinio que la verdad es un encantamiento bastante bueno y pues nada ya ahorita la espada tengo casi como nueva aquí tenemos un caballo incluso caballo negro ya estaría bien estaría bien tomar un caballo pero me gustaría pues básicamente ya tener tener casi pues también un corral o algo así michael también podemos hacer el corral un corral para tener animales la verdad que estaría bastante bien ustedes envíenme chicos a la gente que me está enviando encontré burro 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 como les digo a la gente que me está enviando sus construcciones que les gustaría que hiciéramos aquí en la serie todas las construcciones las vamos a hacer así que ustedes envíenme la construcción chicos a mí a mí como se dice a mí a mi facebook a mi twitter a mí me voy a decir chicos y yo guardo las imágenes y guardo sus nombres y yo les envío saludos a ustedes a la construcción aquí en el minecraft y le toman foto y me la envían chicos por twitter y pongan aquí está mi construcción y quiero que hagas en tu serie y pues nada chicos yo les envío saludos y pues voy a estar saludando a todos los que me estén enviando ya saben chicos que la verdad quiero implementar bastantes cosillas aquí en el canal ya estamos saludando a los suscriptores y todo eso que la verdad se agradece muchísimo y bueno vamos a ver por acá vamos a ver si podemos lo que viniendo encontrar un poquito más de animales es que aunque no lo crean de repente se queda muy escaso sin animales y tenemos que buscar continuamente porque ya saben que el animal en sí nos da bastante comida o sea con dos chuletitas dos chuletitas ya te llena casi toda la comida ok vamos a buscar y aparte somos dos o sea con dos necesitamos más cositas a ver esto está bastante épico se mira bastante padre porque está como las lianas así y por nada también podemos agarrar lianas para ponerse en nuestra casa pero igual no somos changos ok vamos a ir por acá chicos y como les digo a ver vamos a ver acá tenemos una montaña yo creo que tenemos que un día dedicarnos para explorar la verdad estaría bastante genial dedicar un día solamente para explorar estaría muy padre por ejemplo en ese día explorar terreno para conocer un poquito más allá porque la verdad desde que por eso es muy poquito sea y estaría bastante bien incluso o sea si dejas de jugar un mundo se te olvida yo seguimos por acá donde lo dejamos y pues con yo pues esta construcción en sí está hablando sobre la construcción cuando de repente se le fue la carga típico feliz y con los chicos está hablando sobre esta construcción de que la verdad es que le hicimos nomás por hacerla pero realmente nos sirve mucho se nos sirve como tipo faro pero cuando estamos muy lejos es uno de los árboles más grandes de aquí de la zona y rápidamente ubicamos la casa está bastante bien y pues como les digo si ustedes envíenme las construcciones que ustedes quieran o sea por ejemplo si aquí quieren que hagamos algo o si acá quieren que hagamos algo no sé ustedes hagan una zona plano no sea en un mundo plano y viven la construcción y nosotros lo vamos a recrear aquí la verdad de que va a quedar bastante genial y pues así podemos hacerlo con toda esta zona o sea es que hay un montón de cosas aquí de hacer o sea hay un montón de cositas que aún no hemos hecho como el tema de seguir adelante con el tema del proyecto el gol en que ya no tenemos mucho mucho hierro y tenemos que conseguir hierro al igual que explorar al igual que seguir con las cosas chicos y como les digo si quieren que sigamos con todo eso pues ya saben apoyar el vídeo con su like ya saben que ustedes me pueden enviar todo eso y como les digo más que todo este vídeo también quería comentar eso ya era uno de los motivos principales que quería comentar en este vídeo de que ustedes me envíen sus construcciones para yo hacerlas en la serie y pues mucha gente me pedía que le mirara bien la casa para que viera cómo es pues si son sencillas pero ustedes me pueden enviar como si quieren que le hagan una modificación a la casa principal que siendo mi casa chicos la que tenemos por acá por ejemplo si quieren que le pegamos otra casa por acá o no sé una torre y no sé ustedes ustedes ingerencianla chicos y mándenme sus sus fotillos ya saben cómo son las casas más o menos aquí están las dimensiones como pueden ver ustedes pueden llegar el tamaño en sí no no tiene gran gran cosa aquí tenemos un pedazo de tierra what the pack y pues como les digo ustedes me pueden decir aquí tenemos todo este campo sea tenemos bastante lugar para construir el problema es de que o sea nos falta creatividad en sí no no creatividad porque yo la verdad es de que no soy muy muy fan de siempre estar jugando su rival y tampoco de crear mucho sea yo creo una casa como esta creo una granjita creo algo con que seguir viviendo y aquí pues en minecraft y no se necesita tanta comida tampoco o sea está bastante bien michelle no te falta comida cuánta comida tienes a pues hiciste los panes verdad a pues yo con esta comida no alimentar y pues nada vamos a dormir mucho porque está haciendo de noche de noche y pues nada chicos como les digo si quieren que traiga más vídeos así pues apoye el vídeo consular chicos y pues nada vamos a levantarnos por fin ya me levanté ok vamos a ver por acá está nublado el día sí nubladito nubladito el día ok ok y como les digo chicos también tenemos el nether que tampoco hemos entrado tenemos cositas que hacer en el nether ya saben que tenemos pues más que todo ese reto de matar al wither aquí en esta serie y pues nada chicos como les digo hay un montón de cosas que hacer el problema es de que ustedes me quiero que me envíen sus construcciones para seguirlas en los próximos capítulos y como les digo chicos yo estoy voy a esperar un momento para que se junten bastantes construcciones para empezarnos a recrear todo aquí ya saben que yo quiero hacer como un tipo si conocen las típicas villas así como que están del oeste sea el típico forajido del oeste que es como que pasa el tren por el medio de un montón de casitas y que hay bares y cosas así chicos así quiero hacerlo aquí quiero que se mire bastante genial así como tipo tipo bandido lo es no sé o sea el tipo tipo pues básicamente pueblo del oeste así la verdad que está bastante genial chicos y como les digo ustedes envíenla yo sé que el pueblo del oeste y cosas así pues son en la arena pero pues está bien o sea lo vamos a hacer aquí para que se mire épico y prácticos como les digo muchas gracias por el apoyo hacer si quieren que sigamos con las construcciones y todo eso pues espero que apoyen si lleguen su like ya saben que en el próximo episodio vamos a ver qué podemos hacer yo digo que vamos a continuar en el próximo episodio no sé si explorando vamos a ver qué hacemos chicos como les digo yo planifico todas las cosas y ahora veremos en el próximo episodio así que bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo yo me despido cuídense mucho me estoy aquí para michelle saluda y por aquí yo me despido adiós muchas gracias por el vídeo te invito a suscribirte y si ves mis vídeos en un dispositivo móvil o una tablet des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que si 12a estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es exceder al link que está en la descripción una vez que excedas busca tu juego preferido aplique el código faz y ahorra muchísimo dinero